¡Suscríbete al canal! A la que frecuentamos es un Goodwill Así es que todas estas compras son de ahí Y también les quería decir que ya encontré la maleta Ahorita se las voy a mostrar No es la gran cosa pero la verdad es que me va a ayudar En este viaje planeo Llevarme esta maleta pero ya no traerla De regreso así es que la pensaba dejar allá Y pues fue una excelente opción Y aparte a un muy buen precio Entonces chicas si les gusta este estilo de videitos No se olviden de regalarme un like Que la verdad es que me ayudarían muchísimo También no olviden chicas que les estoy subiendo contenido En TikTok porque también por ahí Ya nos estamos viendo así es que si les gusta Este estilo de videos no te olvides de regalarme un like Y sin más comencemos este videito Comencemos este videito Y pues chicas aquí tengo varias Bolsas de este estilo, estas son bolsas De tela que me las dieron En algunas visitas al Hotel Escaret Pero bueno las estoy utilizando Porque ustedes saben que actualizaron las Bolsas en todos los Goodwill Ya no te dan bolsita de plástico sino uno Debe de llevar su bolsa o si no ahí también Te venden unas bolsotas grandes que tienen Y en esta ocasión estuve encontrando Varias bolsitas y miren Encontré esta bolsita que es de gamusa Está preciosa Y es este una bolsita Como de mano y también Es una crossbody porque viene con su correa Y todo está chicas en excelentes condiciones El coler es como un verde olivo Y esta me estuvo costando 6.99 También me gusta que tiene Una bolsita en la parte de afuera Y esta es de la marca Madwell Miren por aquí viene La marca Y pues de adentro está súper bien Está muy bien cuidada Este no está rasgada Y aparte este material es un poquito delicado Entonces no está quemada No está rasgada No está rota ni nada Miren está súper bonita Y aparte me encantó el color Y el tamaño También estuve encontrando esta bolsa Que es grande El material es como si fuera tipo nylon Como tipo rompevientos Y esta ahorita Cuando la estaba sacando Le quité la etiqueta Y me estuvo costando 7.99 Miren 7.99 por aquí Y esta es como para hacer ejercicio Como para llevarla al gym O bueno para cualquier ocasión Esta es de la marca Nike Y está súper bien esta bolsa chicas Este Como que tuvimos suerte en esta ocasión Y dije me se las muestro En la parte de adentro También trae otra bolsita Trae otra bolsita por aquí Se las muestro Si Miren Trae otra bolsita como para meter tus tenis O tu ropa Este no sé Un traje de baño mojado O cualquier cosa O tenis También viene Y pues está súper bien De la parte de adentro Y de la parte de atrás Parece como si fuera un tipo paraguas Está bien chispas Pero está bien amplia Y siento que le caben un buen de cosas Este Trae bolsa también aquí en la parte de De al frente Aquí trae un cierre Así es que se abre también Al costado También estas son Bolsitas Y este Pues trae su cierre Trae cierre en la parte de adentro Está súper bien Y también aquí tiene un clip Por si no la quieres así Para poderlo abrir Miren Trae clip Y se vuelve a colocar Pues esta me estuvo costando 7.99 También me estuve encontrando Esta chamarra de piel Esta es de la marca White House Black Market Y este es un talla M El color es como un rosa Suavecito Como beige Rosa No sé Es un color raro Pero es auténticamente de piel Y este me estuvo costando 5.99 Chicas Está bien bonita Y otra de las cosas que tiene Viene un cierre En la parte de aquí Entonces se puede quitar Todo esto de abajo Y quedaría aquí Por si la quieres un poquito Más corta Está bien bonita Y también me gusta Este detalle Que le ponen En las hombreras Se ve súper bonita Se me hizo más fácil Podérselas mostrar Así como en un gancho Como que se ve mejor Y pues La parte de adentro El forro Es como un tipo Como seda Bien bonita Chicas Y pues Miren También me encanta Que tenga a los costados Cierre Que hace sentir más cómodo Por si metes tus llaves Tu teléfono Y miren Así está ¿Qué les parece? Les he dicho En algunos otros videos Que casi no compro Cosas de hombre Pero en esta ocasión Me estoy animando Cada vez más Y encontré Este suéter Es de merino Y este es North Face Y este es un talla M Está bien bonito Está en excelentes condiciones Chicas Este les digo Que es de hombre El color también Es como un verde oliva Muy bonito Y pues Está súper bien Y por aquí viene también Cosido El Este Nombre de la marca Entonces Cualquiera de estas cosas Chicas Va a estar disponible En la tienda Por si están interesadas Olvidé mencionarle Chicas Que el suéter Me estuvo costando $5.99 Y bueno También Compré este short Este es De hombre Y este es De la marca Lululemon Que estuve encontrando Este tiene Un calzoncito En la parte De adentro Y este me estuvo costando $3.99 Chicas Ya saben que Ahorita por la temporada Del invierno Los shorts Los bajaron de precio Al igual las faldas Valen $3.99 Los shorts Y las faldas Valen $4.99 Entonces Este me estuvo costando Eso chicas Y pues está En excelentes condiciones Viene siendo como Un azul Obscuro Muy muy bonito Por estas primeras cosas Que les estoy mostrando Estuve pagando $17 Había un cupón Del 20% Descuento Más un descuentito Que tenía ahí agregado Entonces Estuve pagando Por eso $17 Por estas primeras compras Otro recorrido Chicas Estuve encontrando Estos sneakers Estos son como Snake print Y están Bien bonitos Estos son de la marca San Edelman Y estos me estuvieron costando $6.99 Estos son Un 8.5 Y pues Miren por la parte de atrás Un poquito pisaditos Pero por la parte De Adelante Están En excelentes condiciones Miren Están así A mi me encantan Este tipo De tenis Siento que son bien combinables También me estuve encontrando Estos como manteles O craps Que son hechos De cera de abeja Y el mantelito Lo que hace Es Se adhiere Como a tu recipiente Es como para tapar Alguna ensalada Fruta O lo que tengas Ahí a la interperie Entonces los tapas Y se pegan Entonces Este es como Para ya no usar El plástico Y pues Está muy padre Ya he usado esto Porque una vez Me lo regalaron Pero ahorita los compré Y viene el paquetito Con tres Dice que se pueden Lavar Y otra vez Reusar Entonces Esta es una opción Para ya evitar El plástico También viene con Un cartoncito por aquí Para las instrucciones Si es la primera vez Que los usas Entonces Este me estuvo costando 2.99 Chicas Déjenme saber en los comentarios Chicas Si ustedes han usado Este tipo de artículos Bien Estuve encontrando Este pantalón Y este es De la marca J.Crew Está bien bonito Me encanta Porque son esos pantalones De talle alto Y que se ve ideal Con un crop top Este es largo Y por la parte de atrás Viene con unas bolsitas Está bien bonito Este pantalón Me encantó El color es negro Y este me estuve costando 5.99 También me encontré También me encontré Esta bufanda Esta está bien bonita Es un color Naranja Y tiene como Impregnadas Unos pedacitos De tela Blanca, amarilla Y naranja Y esta Está nueva De hecho Aún viene con su etiqueta Esta es de la marca J.Crew Y esta me estuvo costando 90 centavos Entonces está bien bonita Miren chicas Bueno chicas Para este último recorrido En su mayoría Estuve encontrando Zapatos Y bueno Primeramente Les quiero mostrar Estas botas Largas El tacón Tacón cuadrado Estas son de la marca My Concourse Son 100% piel Este Y estos son Un número 7 Están bien bonitas Son café Y no están Nada maltratadas Miren Uso normal Lo único que sí noté Es de aquí De donde se mete Como el pie Donde te queda la rodilla Está un poquito angosto Entonces No estoy muy segura Pero me encantó Que es de piel Son botas Que duran Un buen de tiempo Y miren De abajo Pues no hay tanto desgaste Al igual El tacón Está muy 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 bien Entonces ¿Qué les parecen Estas botas? Por estas Estuve pagando 6.99 No sé si les ha pasado Chicas Que a veces Ven algo Y dicen Guau Está súper barato Si me gusta Me lo llevo Y ya cuando llegan A su casa Y lo checan Con más detalle Y dicen Ay ¿Por qué lo compré? Bueno A mí me pasó eso En esta ocasión Estuve comprando Estos tenis Son unos Force Y Me gustaron Son de hombre Y estos son Un talla 10 Pero No tienen agujetas Y descubrí aquí Que están Un poquito despegados De la parte De por aquí Miren Por aquí Está despegado Al igual La parte de acá Está como despegada Estos Me estuvieron costando 5.99 Miren Entonces No estoy tan segura Si lo regrese O me los quede Pero pues están Muy bonitos Están bien cuidados Miren Tampoco pues no viene Con agujetas Y la parte Y la parte de adentro Y la parte de adentro Está como llena De pelos Entonces como que dije Ay ¿Para qué los compré? Sí o no Entonces no sé chicas Me los estuve trayendo Y pues estos son Un número 10 Que me estuvieron costando 5.99 Como les digo En esta ocasión Estuve comprando En su mayoría Casi zapatos Y bueno También me encontré Estos otros Vans Estos me encantan No había encontrado Unos en mi número Y aparte Súper barato Chicas Estos me estuvieron costando 3.99 Miren por aquí 3.99 Están súper bien Están en muy buenas condiciones Nada más les voy a dar Como una lavadita Porque me gustaron Y aparte Están súper cómodos Tenía un buen de ganas De comprarme estos Pero bueno Los encontré Y solamente por 3.99 Así es que Los voy a estar lavando Y vamos a ver Y continuando con Vans Pues también me estuve encontrando Estos otros de botita Están en muy buenas condiciones De hecho Pareciera también Que están nuevos Nada más que no les encuentro El número Pero estos están pequeños Chicas Estos son 5.5 Este Pero están súper bonitos Me encanta el diseño Que tienen De hecho vi como que Estos eran en una colaboración Con Madwell No sé No estoy tan segura Pero como que por ahí Lo chequé Pero no les encuentro Miren ni de adentro Ni se ven Ni que están ni usados Ni nada Están súper bonitos Me imaginan Como para lavar vino Miren que les parece También me estuve encontrando Estas botas Timberland Están muy bien Nada más porque están Un poquito como levantadas De la punta No sé si era Por como las encontré Porque las encontré Que las tenían Amarradas con ligas Entonces como que Pues a veces Nada más avientan las cosas Estaban en excelentes condiciones Estas eran un número 8 Y ya por último Chicas Les quiero mostrar Me estuve encontrando Estos tenis Nike Estos son de hombres Son de básquetbol Y estos son un número 10 Estos me estuvieron costando Creo que 10 dólares Estos si me estuvieron costando Como 10 dólares Chicas Pero están súper bien Miren Son camo Y tú No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya saben que si les gustan cualquiera de estas cosas van a estar listas en la tiendita y la tiendita se las dejo en la cajita de información. Así es que sin más nos vemos en la siguiente, no sin antes enviarte mucha buena vibra y mandarte un abrazo súper apropiador hasta donde quiera que estés. Bye. Y para mis chicas que me preguntaban, aquí está la maleta, miren. Me estuvo costando esta $8.99, no es que ya le quité la etiqueta, una limpiadita y está súper bien. La estuve checando porque normalmente estas maletas como son de plástico tienen como a romperse o a quebrarse y por eso luego pues las donan. Pero ya le chequeé muy bien la parte de abajo donde están las llantitas y pues miren de adentro está muy 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 bien. Entonces por $8.99 valió demasiado la pena que es una mega maleta.